estos son los ingredientes para hacer guisantes con jamón se vierte el aceite en la sartén se vierte los ajos en la sartén hasta que se empiecen a dorar una vez dorados los ajos se le echa una torrilla de taquitos de jamón seguidamente se le echa media pastilla de ave crema de pollo y continuamos con los guisantes cuando hayamos removido se le echa menos de un cuarto de vino blanco y continuamos con un poco de pimienta negra una pizca de sal y seguimos removiendo durante cinco minutos y seguimos removiendo hasta que tus guisantes estén y seguimos removiendo hasta que tus guisantes estén listos una vez que tus guisantes estén en su punto podemos empezar a emplatar una vez emplatados nuestros guisantes podemos empezar a servir los guisantes con jamón salteados amén unos guisantes Gracias.